Oaxaca recibió la visita del actual campeón interino del OMB, César Juárez, campeón mundial en peso gallo, comentó cómo es que de niño comenzó a practicar el box y cómo años después comenzó a destacar en esta difícil profesión. Pues yo me inicié a la edad de los 8 años a boxear, mi papá me metió porque a mí me pegaban en la escuela, más que nada me metió para que yo aprendiera a defenderme, posteriormente pues me empezó a gustar este deporte, esta difícil profesión, nació en mí el amor hacia el boxeo, pues poco a poco comencé a realizar peleas, quedé campeón nacional en el 2005, en el 2006, en el 2007, 3 años consecutivos campeón nacional, posteriormente debuté como boxeador profesional en el 2010, quedé campeón del cinturón de oro, ganando todas mis peleas por nocao en el primer round, posteriormente quedé campeón nacional y pues apenas hace una semana disputé el campeonato mundial interino y pues le gané a un difícil boxeador que se llama Zurdito Sánchez. Actualmente César Juárez se encuentra entrenando en el gimnasio del Terrible Morales en el Distrito Federal, sobre eso y su próxima pelea habla el también licenciado en Derecho. Actualmente estoy entrenando yo en el gimnasio Terrible Torres que se encuentra en el Distrito Federal, en la delegación Cuauhtémoc, ahí entreno con Adrián Torres, es un chavo también que apenas inicia como entrenador, pero pues le echa muchas ganas junto conmigo, es muy responsable, hacemos buen equipo de trabajo. El mes de noviembre vamos a enfrentar al filipino Nonito Flash Donaire, es un peleador muy fuerte, es campeón mundial, vamos por el campeonato mundial absoluto, yo creo que la pelea va a ser en Las Vegas, o sea vamos a prepararnos bien porque pues ese rival si es demasiado fuerte, tiene mucha técnica, mucha experiencia, pues yo tengo la juventud, las ganas, pues yo me voy a entrenar, a entregar y pues a tratar de poner a México en lo más alto. Aun siendo de la capital del país, el pugilista nos comentó por qué quiere tanto esta tierra al grado de considerarse oaxaqueño. Mis raíces meramente son oaxaqueñas, mi mamá es de aquí de Oaxaca, de Miahuatlán, Oaxaca, pues a mí me gusta mucho este estado, yo lo quiero como si fuera yo de aquí por mi mamá, la gente de aquí me agrada mucho, es muy agradable, la verdad muy sencilla, muy humilde, y la verdad yo admiro mucho este estado porque pues es un estado muy bonito, que tiene de todo, tiene unas playas hermosas como lo es las bahías de Huatulco, Itlas, zonas arqueológicas maravillosas, son paisajes que pues la verdad lo tiene todo este estado, pues me gusta mucho aquí, aparte de que también la gastronomía, pues es muy buena, ahorita que puedo comer de todo, que no estoy en dieta, pues sí, la verdad me parece muy agradable venir aquí a pasar mis días de descanso que me dieron para iniciar mi próxima preparación. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.